Y ha llegado el momento de dar un salto interestelar. Todos los amantes del fontanero bigotón estamos esperando con muchas ganas un Mario Galaxy 3. Y para amenizar la espera es que en este video vamos a conocer los mejores y también peores hackrooms y también los más entretenidos y aburridos de Super Mario Galaxy. Dedicado a todos esos gamers que siempre quedan con ganas de más y no logran encontrar ese algo que los pueda llenar. Y de antemano te avisamos, por si no lo sabías, aunque eso sería raro, que todos los juegos se pueden jugar en consolas Wii o Wii U modificadas cargando el backup de dicho juego. Pero eso ya lo verás tú, porque este no es un tutorial de cómo jugar ni nada. Simplemente te mostramos algunos hackrooms y mods para que conozcas de su existencia y te animes a jugar alguno. Y de esa forma apoyas también a los creadores de estos, ya que hacerlos cuesta muchísimo. Así que si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete activando todas las notificaciones de la campana e interactúa con el video de la forma que sea, dando like, compartiendo, comentando, lo que sea. De ese modo YouTube te recomendará videos de interés no solo de nosotros, sino que de otros canales geniales también. Y bien, ya dejando de lado ese spam, somos NDeluxe y aquí damos Start. Super Mario Galaxy 64 Este es un juegazo de hackroom que se basa en Super Mario Galaxy 2, para lograr este divertido juego que no se trata solamente de poner niveles de Super Mario 64 como si fuesen de Super Mario Galaxy, sino que se trata de un hackroom bastante bien trabajado que recrea cada uno de los niveles de Super Mario 64 y los adapta al motor gráfico de Mario Galaxy. Y no solo eso, sino que incluye las novedades que trajo consigo en su momento la versión de Nintendo DS, agregando incluso contenido extra por parte de la cosecha propia del autor de este hackroom. Y como ya te habrás dado cuenta, las físicas de Super Mario Galaxy se han mantenido, incluso Yoshi, por lo que esta aventura parece ser una totalmente nueva una vez te animas a jugar. Super Mario Gravity es un mod de Super Mario Galaxy 2 que integra nada más y nada menos que más de 30 galaxias totalmente nuevas de cero. Manteniendo las físicas originales del juego, lo que significa que estamos ante un juego especial para todos aquellos que siempre tienen ganas de más, por lo que es una oportunidad bonita para saciar ese apetito voraz de Mario Galaxy. Se supone que la demo debe salir en febrero. Y la forma de jugarlo, como muchos sabrán, es... cargando... cargando una copia de seguridad, ya tú sabes. Por supuesto, en todos estos tipos de videos no podía faltar la versión Kaizo. Así es, porque para los que les gusta jugar más a lo loco y rudo, podemos encontrar este Super Mario Galaxy 2 Kaizo Edition, que trata de niveles modificados y otros originales que suben su dificultad enormemente, por lo que para el gamer común este hackroom no es recomendable. Solo se recomienda para usuarios experimentados que se aburren de lo convencional y siempre están probando cosas nuevas. Este Super Mario Galaxy 2 Kaizo Edition es perfecto para la ocasión, aunque claro, en muchas ocasiones suele ser ese tipo de dificultad algo gris. Así que paciencia, es de esos juegos que se aprenden fallando siempre. Neo Mario Galaxy se trata de un hackroom que al igual de todos los mencionados anteriormente, cuenta con niveles totalmente originales basados en el juego y respetando las físicas del mismo, por lo que te encontrarás con puziles muy diferentes a los que nos tienen acostumbrados Nintendo. Por supuesto mantiene a jefes originales y agrega enemigos en donde antes no los habríamos visto. Posee también músicas originales que son más bien una especie de remix de otros Marios bien adaptados a esta esencia interestelar del juego. Una buena opción para continuar disfrutando de estas mecánicas tan hermosas. A veces mucho 3D y mundo abierto pueden agotar un poco, ¿no? ¿Eres uno de esos que adora el retro gaming? Aunque bueno, todo mundo adora el retro gaming y para eso viene este juego que calza de las mil maravillas. Este no es cualquier hackroom de Mario World o Mario Galaxy. Sí, aquí la cosa se confunde un poco. ¿Se trata de un hackroom de Mario World o un hackroom de Mario Galaxy o se trata de un fangame totalmente? Pero bueno, tiene que estar dentro de este video. La cosa es que este juego trae consigo todos los niveles nuevos y originales, tematizados al más puro estilo cósmico. Incluso las fases son todas nuevas y originales. Encontramos por ejemplo objetos propios de Mario Galaxy adaptados al estilo pixel y a los gráficos de la Super Nintendo. Así que si eres un amante de Mario World y o Super Mario Galaxy, cualquiera puede jugar este hackroom versión retro y pasarte horas disfrutando, ya que todo está construido de cero. La única crítica que le podemos hacer es que no hace mucho uso de la ventaja principal de Mario Galaxy. La gravedad. Se echan en falta puzles en los que Mario esté de cabeza en el scroll lateral y viceversa. No posee ninguna habilidad de Mario de Mario Galaxy, ni tampoco su gameplay es estilo Galaxy. Es netamente un Mario 2D con estilo gráfico de Galaxy. Su Mario es más narigón de lo habitual. Super Mario Galaxy 2 de New Green Stars es un hackroom que viene a calmar un poco las cosas por aquí. Porque este hackroom lo que hace es mantener todas las galaxias y mecánicas originales del juego tal cuáles son. Aquí la diferencia está en que las estrellas verdes han sido cambiadas todas de posición, agregando incluso más de lo normal. Haciéndose muy difícil el poder obtenerlas todas, ya que el creador de este hack ha sabido estudiar muy bien el entorno original de Super Mario Galaxy para cambiar las posiciones de las estrellas verdes y convertirlas en un reto sumamente difícil. Incluso casi imposible para los menos aptos. Así que acá hay un reto más bien ingenioso manteniendo el 100% de la esencia original del juego. Antes de continuar, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. También puedes visitar ndelux.net en donde en ocasiones te puedes topar con dinámicas. Así que déjalo por ahí en favoritos, nunca se sabe cuando pueda haber algo nuevo. Y si eres de esos usuarios asidos a compartir con más gente que comparte a gustos similares, pues únete a nuestro Discord y comparte con miles de usuarios que también tienen los mismos gustos. De todos modos, muévete por nuestras redes y sé bienvenido a esta gran comunidad de nintenderos en donde lo que prima es el respeto y la diversión. Continuemos. Super Mario Galaxy The Lost Levels es un juego que integra nuevos y originales niveles, pero en el que también podrás encontrar ambientes muy conocidos, como por ejemplo niveles de Mario Sunshine y Luigi's Mansion, con las mecánicas de Mario Galaxy. Así que este también se convierte en una opción bastante curiosa. Pero tal y como sucede con algunos de estos juegos, no todos, tan solo tenemos una demo con 3 niveles para disfrutar. Como más de alguno puede estar instuyendo, Super Mario Galaxy Run es un Mario Galaxy que agrega la idea de no te detengas Mario, de Super Mario Run para dispositivos móviles. Por supuesto, posee niveles originales y adaptados a la nueva mecánica de Mario no detenerse. Este hack demuestra lo bien construido de las mecánicas de Mario Galaxy, donde incluso se puede disfrutar totalmente solo corriendo. Pero si esperas una experiencia Galaxy, lógicamente este no es para ti, ya que podríamos considerarlo un spin-off hack. Como en todo hack run de juegos de Mario, no podría faltar el clásico Miro. En Super Miro Galaxy vemos a Mario con los colores de Wario, pero con cabello celeste. Este hack run fue hecho por Miro, y nos propone superar las galaxias más fáciles jamás diseñadas. Claro, esa propuesta es parodia así como el nombre, ya que no es para nada fácil el juego. Hay proyectos que suenan y se ven magníficos, tan reales que uno piensa que son fakes. Este es el caso de un fangame de Super Mario Galaxy para 3DS. Tal como oyes, si fuiste de aquellos que esperó que saliera un Mario Galaxy para 3DS, este fangame te va a interesar. El usuario GANJULATIONES3DS hace varios años atrás mostró este video, donde se ve Mario Galaxy funcionando en 3DS. Muy bonito todo, ¿no? Lamentablemente quedó en tan solo ese video, ya que el mismo usuario no volvió a subir videos al respecto. Su canal está muerto hace varios años. Sin embargo, siendo realistas, tan solo la idea era buena, porque de físicas a lo Mario Galaxy distaba bastante, y todo era muy burdo y ortopédico. Hasta posiblemente se haya tratado de un fake. Y para terminar, un juego que nunca llegó a nuestras manos, y que se trataba de un proyecto sin precedentes. Super Mario Galaxy 2.5 era un juego hermoso en el que toda la comunidad estaba participando en su creación. Así, tal cual como oyes. Luego del estreno del original Super Mario Galaxy 2 en 2010, dos años después llegarían quienes comenzarían con el proyecto de Super Mario Galaxy 2.5. Iba a incluir escenarios y mapas de otros juegos de Super Mario, como Mario Sunshine, Mario 64, Mario World y un largo etc. Incluso los mapas originales creados por la propia comunidad. Pero como ya se estarán imaginando, Nintendo vino y canceló todo. Tráiler, desarrollo, todo. Porque claro, es ilegal. Aún así, en 2014 el proyecto comienza a ser retomado nuevamente. Pero esta vez el desarrollador de este hack parecía estar pidiendo ayuda. Ya que por sí solo no iba a poder terminarlo. A pesar de ello, continuaba con el desarrollo a paso lento. Y aún así, Nintendo ya lo tenía marcado. Nintendo volvió a cancelar todo. Y por supuesto, nadie quiere pagar demandas de Nintendo. Así que el proyecto quedó en stand-by. Pero aún así, a día de hoy podemos jugar una demo. Así que no dudes en probarla. Que esto pudo haberse convertido en un proyecto sin precedentes. Y esos han sido algunos de los hack-roms más divertidos, originales y algunos bastante fomes que puedes encontrar de Super Mario Galaxy. Así que si te gustó alguno, anímate a googlearlo y a informarte al respecto. Para que puedas jugarlo en tu Nintendo Wii, Wii U o en tu computador. Ahora comenta en la caja de comentarios. ¿Cuáles de estos juegos jugarías? ¿De qué otro juego te gustaría conocer sus hack-roms y mods? ¡Nos vemos!